Salve YouTube, como ustedes ya ven en el título, especial 200 videos subidos a YouTube Básicamente todos estos videos que he subido han sido gracias a ustedes, al apoyo que me han dado cada una de las personas que se ha ido suscrito al canal O que se ha ido suscribiendo, que ha dejado sus comentarios, ha dejado sus likes Eso para mi es bastante importante, yo ya se los he mencionado anteriormente una y otra vez ¿Por qué? Porque eso me ayuda a seguir subiendo videos cada día Sé que no todos lo ven prácticamente lo que subo diario Es como que quizá algunos lo ven, no sé, lo subo el lunes, otro lo ven el martes, otros si lo ven el mismo lunes, otro lo ven el viernes Y pues usted esto se puede dar cuenta en las vistas prácticamente, en ocasión los primeros videos pues no llegan ni siquiera a los 15 O si llegan a veces 15, 20 y pues ya al tercer o cuarto día pues llega hasta que no sé, 37 en este caso, 15, 28, 15, 15, 35 Es como que así es prácticamente, sé que ahorita dentro de los que se han suscrito a YouTube, a mi canal Han sido 159 personas, 159 personas se dicen fáciles porque es muy fácil de lograrlos y que son poquitas Pero no, dentro de lo que cabe, estas 159 personas, casi 160, equivale aproximadamente a 4 veces mi salón Mi salón son 40 personas, imagínense, esas 160 personas casi casi, que me faltó una en sí Pero esas 100 personas, 160 personas se puede decir, es como que es muy pero muy grande para mi Sé que pues no todas están activas como ya se los he mencionado, pero pues uno lo ve en un día, otro lo ve en otro día Pero aún así, esas poquitas personas que ya están atentas al canal, así sean 15, así sean 10, así sean, no sé, 20 Esas personas pues realmente me alientan a estar subiendo continuamente estos videos Y ustedes se pueden dar cuenta que pues tengo colgados toda esta cantidad de videos que son 200 videos O sea, se dice fácil hacer estos 200, pero no, créanme que pues lleva su gran rato En ocasiones los videos pues no te salen como tú los quieres y pues tienes que estar jugando continuamente Pues para que te salga lo que tú deseas Y eso pues a mi me ocurre bastante en Warface, que es uno de los juegos que pues realmente tengo que tener mis capacidades que al 100% Y para grabar una partida, tengo que jugar, uno para grabar una partida que esté bien Tengo que jugar aproximadamente unas 3, 4 partidas para digamos agarrar la habilidad Porque en cuanto entro a jugar, pues en ocasiones si no me pongo a grabar Ayer pues hice eso en Zombie Monster Robot porque pues estoy acostumbrado a este tipo de juegos Aunque no los había jugado desde hace bastante tiempo Pero bueno, también este video no solamente para decirle únicamente gracias y es todo lo que les voy a dar No, básicamente también les tengo otra pequeña sorpresita que vamos allá Que es, en esta ocasión voy a regalar Lord of the Fallon Que es un juego que pues está bastante entretenido Y pues la verdad también yo lo vi directamente y dije estos lo voy a regalar ¿Por qué? Porque es algo que se merecen todos mis suscriptores Algo que yo digo que pues si se los tendría que dar Y pues en estos no van a necesitar ni siquiera llegar a una cierta meta de vistas Ni nada, esto básicamente es para agradecerles a todos ustedes A esas poquitas personas que siempre están activas en el canal y que siempre me están apoyando Poco a poco ahí me van dando apoyo de si sigue subiendo videos, esto me gusta, bueno Este tipo de cosas Y pues el juego está muy entretenido Y pues lo único que tienen que hacer pues básicamente es dejar su like, un comentario Y en esta ocasión no les voy a pedir que lo compartan si no quieren Si ustedes lo quieren compartir, eso a mi me ayuda muchísimo la verdad Es para mi como algo que me ayudaría a crecer Y pues tener que haya más personas dentro de este canal Pero pues es su decisión, no les voy a pedir en esta ocasión que lo compartan Para participar en quien se lo va a ganar Pues este juego pues si está bastante entretenido Los requisitos pues lo están viendo en la parte aquí abajo Aquí dice que ocupa al mínimo un Intel Core y Intel Core y 4 ¿Qué Dios? What the fuck? Inter Bueno, esto es lo que ocupamos Esto es lo que se ocupa, este ya como recomendado Yo he estado checando algunos gameplays básicamente con una 87650K Que es el que yo tengo sin gráfica con 8GB de RAM Y creanme que les vi perfecto Así que tienen unas especificaciones similares Creanme que no van a tener tanto problema Lo único que si tienen poco espacio en su disco duro Borren algunas cosas y para que puedan instalar esto básicamente Y nada, eso en si lo que les quería decir Y agradecerles Mi propósito también era pues no solamente traer este Que ustedes estén viendo en si el juego o lo que voy a arreglar Si no mostrar, no mi cara pero si digamos que del cuello hacia abajo Pero mi celular no dejó de funcionar de manera correcta Si ustedes quieren que realmente pongan no mi rostro pero si parte de mi cuerpo Para que vean cuando yo estoy jugando por favor eso también déjenmelo aquí abajo en los comentarios Que digamos que si muchas personas o gran parte de las personas que comentan me dicen Que si quieren que parte de mi cuerpo salga O sea me refiero del cuello al torso Hasta ahí porque no me gusta que vean mi cara Y mucho menos que vean otras cosas O sea mi cara no Lo siento por el momento Pero si en si muchas gracias a todos ustedes A todos que me han seguido Que han permitido que estos 200 videos estén en YouTube Porque es como si no hubiera tenido su apoyo Prácticamente ahorita no tuviera más videos Tuviera que unos 20 ya había dejado hasta ahí Pero conforme se fueron suscribiendo Me fueron ayudando a subir un video más Otro video más y otro video más Y pues nada en si espero esto les haya gustado Pues no olviden compartir si así lo deciden O si no pues no importa no hay problema Y nada creo que esto sería en si todo por mi parte Y hasta la próxima Bye bye